Palabra de Mujer ¿Qué tal Bolivia? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer Arrancamos una semana con el pie derecho, con felicidad y con alegría con Paola Justiniano ¡Bienvenida! Gracias, 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 feliz de estar de vuelta Yo feliz de estar de vuelta, la verdad que la pasé super, pero las extrañaron Más super somos nosotras, en este aburrera Obvio, desde luego, no, la pasé bien, pero las extrañé mucho ¿Sabes? A un pelo estaba desde que se quede con nosotros, Roxana, su compañera Me dijeron, Roxanita, te mando un beso, gracias por haberlas acompañado a estas chicas En aguantarlas Ya llegó la que nos modera Claro, ya llegó desde el primer día, ¿no? Esto, 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 esto Así es, y como ella es la que nos modera, hace un año, ella me dijo, Laura, tenés que ir a hacerte de una vez la mamografía ¿Y? Y sabes que le tengo miedo, me tengo miedo, de verdad, le tengo miedo al análisis del cáncer de seno Pero tengo más miedo a lo que pueda ocurrir Porque realmente es algo en lo que siento que nos falta todavía como mujeres Mucha información y como hombres también Dice que cada año 1.38 millones de nuevos casos aparecen 1.38 millones cada año Es realmente una cifra abismal, ¿no? Y como empieza el proceso de autoconocerte y de poder detectar a tiempo esta enfermedad que cobra vidas y que también salva Porque te lleva a cambiar toda una serie de procesos dentro de tu vida para poder recuperarte Empieza precisamente con el análisis del tacto, de cómo tocarte el pecho, cómo tener que estudiarte De uno explorarse, ¿no? La autoexploración Y precisamente quiero empezar así, invitándolas a ver un video educativo en el cual nos indican cómo tenemos que empezar este proceso de autoconocimiento para detectar qué ocurre en nuestros pechos Palabra de mujer El autoexamen mamario periódico de los senos es un paso importante para la detección precoz Los senos de las mujeres están compuestos principalmente por tejido adiposo, grasa y glándulas mamarias El primer paso del BSE es el reconocimiento visual Párese frente al espejo con ambas manos sobre las caderas Existen tres métodos comunes para los dos pasos siguientes del BSE En el método lineal, para palpar los senos, debe desplazar los tres dedos medios en línea vertical Desde la zona de la axila hacia abajo, debajo del seno En el método circular, debe mover los tres dedos medios en forma circular Comenzando por el borde externo del seno y desplazando los dedos suavemente hacia el pezón El último método implica palpar el seno en cuñas Utilice los tres dedos medios y comience por el borde externo del seno Desplazándose hacia el pezón Vuelva al borde externo y revise la siguiente cuña del seno Repita este procedimiento hasta palpar todo el seno Una vez más, revise las axilas y los pectorales Tenga en cuenta que el BSE debe realizarse junto con los exámenes clínicos del seno Y también una mamografía de acuerdo con las recomendaciones de su médico Palabra de mujer Ese análisis al que espero que usted haya prestado mucha atención Y que también está disponible en las redes sociales Búsquelo en Youtube, búsquelo en cualquier página de internet Lo va a poder encontrar Tiene que hacerlo todos los meses Y yo quiero invitarlo ahora a conocer la experiencia y la voz De dos expertas en el tema Ingrid Hurtado es ginecóloga y oncóloga Y nuestra querida amiga Gabriela Justiniano Me detectaron ese cáncer de seno hace aproximadamente dos meses Y está en plena lucha Una lucha que vamos a ganar querida Gabriela ¿No? Así es Laurita, ahí estamos ¿Cuántos años tenés? 27 Es una edad que se considera muy jovencita para tener Porque a mí siempre me dijeron a partir de los 35 Uno tiene que hacerse a partir de los 35 Pero 27 años es relativamente joven Sí, es muy joven Uno es una paciente muy joven para tener cáncer de mama Siendo de que el cáncer de mama El factor de riesgo más frecuente es la edad Y sobre todo mujeres añosas, más de 50 años Añosas, qué fea esa terminología doctora Eso es lo que siempre se decía Mujeres de mayores Mujeres expertas De mayores Les comento Maduras De que justo hoy estuve investigando sobre este tema de la edad Y tengo entendido Que la mujer ahora en Santa Cruz Con cáncer de mama más joven Tiene 22 años, chicas Imagínense ¿Te la presento? 22 años Y ahora, y bueno, y ella 27 ¿No? 27 Bueno, me imagino que a la edad que sea No es una noticia fácil de recibir No, no, Laura Es una noticia devastadora ¿No? Este, cuando yo me entero Como se dice Cuando te enteras que tienes cáncer Te metes a tu cama Trabajo en tu colcha Y no quieres salir Quieres que te trague la tierra Y queremos agradecerte tu valentía Porque esa valentía va a servir para muchas personas Sí, justamente eso es lo que quiero Que mi optimismo y mis ganas de luchar Y esto sea transmitido a otras mujeres Que de pronto están, como yo estaba, debajo de una colcha Yo quiero invitar a la gente que está en su casa Que nos acompañe con este testimonio Con esta historia Y con la ayuda de esta profesional que hoy nos acompaña Y quiero invitarlos a todos Que nos den sus puntos de vista a través de la línea de WhatsApp Y que aprovechen para hacer sus consultas también Y que podamos compartir esta tarde Este tema que cada día necesitamos más conciencia ¿No es cierto? Es la clave Quisiera yo preguntarle a Gabriela inicialmente Porque, ¿por qué le pregunto esto a Gabriela? Porque cuando el doctor viene y te dice Usted va a sentir esto, los síntomas son esto Uno escucha, escucha Pero cuando lo escuchas a alguien que lo vivió y lo pasó Como que uno se identifica y lo siente más real ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas, Gabriela? Antes de detectar el cáncer de mamá Nada ¿No sentiste nada? ¿Y cómo fue que te fuiste de la autonómica? Cuando hace dos meses, cuando yo me estaba duchando Pasé la mano por las mamás, como todas nos bañamos Y encontré el bulto Eso fue No me dolía, no me estaba haciendo autoploración No hacía ecografía, no hacía nada, Laura Porque tengo 20-7 Era pequeño, Gabriela Así es, es lo último que se te ocurra Más te preocupa quedar embarazada, más o menos, ¿no? Ajá, sí Más o menos así Es verdad O sea, es que es verdad ¿No? Bueno, precisamente la prevención es eso, ¿no? Es llegar antes de que haya un nódulo Antes de que haya algo palpable en la mamá Así es No por eso es Son los métodos de screening o de cribaje Que se llaman, que es la mamografía El autoexamen mamario Es un buen método Pero ya es un método que es un poco tardío Cuando detectamos algo De todas maneras Sigue siendo un pilar en el diagnóstico temprano Porque es la mujer la que va a sentir el nódulo Lo más pequeño Porque ella se conoce sus pechos Entonces El autoexamen mamario está indicado por eso mismo Porque inclusive el médico no lo va a palpar Pero ella sí Porque ella se toca permanentemente Cada mes Como ustedes pusieron anteriormente Los senos Entonces conoce su mama Conoce su pedido Su particularidad Entonces la mujer es la que va a encontrar un pequeño nódulo Hasta menos de 0,5 centímetros Y ella es la que va a decir Doctor, tengo algo aquí O siento algo que no lo tenía ¿Este nódulo, doctora Aparece en la superficie del seno? ¿O hay que buscarlo en lo profundo? Le digo yo porque no me lo ha hecho el autoexamen Puede aparecer, mi amor En cualquier lugar del seno En cualquiera Por eso el autoexamen es en toda la mama En toda la circunferencia Tanto en profundidad como en superficialidad Inclusive, doctora Es cerca de la axila, ¿no? Pueden aparecer estos nódulos En la axila hay mamas que llegan En sí la mama llega hasta parte de la axila Hasta la raíz de la axila Esa es la cola axilar de la mama que se llama Entonces tenemos tejido mamario cerca de la axila Y después también están los ganglios Que ustedes saben que es la primera La primera diseminación que se produce Es hacia la axila, hacia los ganglios Primero está el tumor Después de cierto tamaño Este envía O hay células que ya salen Células malignas que salen del tumor Y llegan hacia la axila La axila es el primer bloqueo Que se produce En los ganglios del cáncer Es decir Que por eso el autoexamen mamario Tiene que empezar en la mama Y terminar siempre en la axila Tenemos casos de tumores ocultos Que se llaman Tumores ocultos en la mama Que no hay ningún tumor palpable Ni en las imágenes Ecografía, mamografía Y si hay ganglios palpables Es la forma en que se manifiesta Y a veces son tumores milimétricos Que ya dan metástasis a la axila Entonces el autoexamen mamario Tiene que empezar en la mama Y sí o sí siempre terminar en la axila Yo debo confesar Querida doctora y Gabrielita Que yo soy ignorante en este tema Nunca me he hecho Y si me hubieran hecho La pregunta que hemos hecho en el sondeo Yo decía No, no sé Porque le preguntamos a la gente Precisamente a las mujeres en la calle Si sabían cómo realizarse El autoexamen de mama Palabra de mujer Ir viendo, digamos, por el pecho Alzar los brazos Y tocando, digamos, las partes Si uno tiene, digamos, alguno Que como lo que ya uno siempre tiene Pero hay veces empieza Dice que salir, digamos, algo Que incomoda a uno, digamos Entonces ya uno tiene que ir Hacerse un examen de mama Yo creo No, no estoy muy al tanto De cómo se desliza Se toca un poco la parte de abajo Y ahí sentirse Si siente alguna Alguna molestia Y ahí ir a realizarse Ya los exámenes A lo que es a un centro O a un hospital No, no tengo ni idea No Hay que levantar Uno de los brazos Mientras uno se observa en el espejo Y ahí ir examinándose Si tienes la mano así Te puedes hacer en la ducha Y te palpas Palpándose el seno En parada En la ducha O en la cama No, no sé La verdad Palabra de mujer Me gustaría un poquito Conocer Si tenemos cifras En el país Qué tan preocupante Es este tema Del cáncer de mama No sé si hay datos oficiales Sobre La incidencia ¿No? Sí, tenemos En el país Nos basamos La verdad que no tenemos Registros Poblacionales de cáncer Todavía en el país Nos basamos En registros hospitalarios O en datos Que se manejan Por actas de defunción Hubo un registro Que se hizo No hace mucho Que es el último Que está circulando A nivel mundial En Globocan El IAR Que es una institución mundial Contra el cáncer Y ahí Ubica el cáncer de mama En Bolivia En segundo lugar Después del decuelo uterino El cáncer de mama El cáncer de cuello uterino Este Es el más frecuente En general En hombres y mujeres Y en las mujeres Le sigue el cáncer de mama ¿No? Pero no son datos De un registro De cáncer Fidedignos O estandarizados Los registros de cáncer Para que tengan validez Tienen que estar estandarizados Concorde a la Como se hacen A nivel internacional Como los datos Que estamos mostrando Ahorita a pie de pantalla Por ejemplo Que son datos Mundiales Mundiales No son datos Bolivia Sino son 1.38 millones De casos nuevos A nivel mundial Cada año Así es Doctora Una consulta ¿A partir de qué edad Usted recomienda De que vaya uno Al ginecólogo A hacerse No mamografía Sino una ecografía Que sería Un examen menos Que la mamografía ¿No? Ya 16 años 15 Hay que diferenciar La mujer que está sana O asintomática Que se llama ¿No? Que no tiene síntomas Esa mujer Y que no tiene riesgos De cáncer de mama Como ser Antecedentes familiares O algún riesgo Que ya de por sí Le eleve Su Tendencia A hacer cáncer Esa mujer asintomática Debería empezar Desde los 20 años Para adelante Hacerse autoexámenes Mensuales ¿Este manual? Manuales Esa es la La primera Indicación El primer filtro El primer filtro Luego una vez Cumple los 35 años A 40 años Entre 35 y 40 años Esa mujer Si sigue asintomática Es decir Sin síntomas Y ella no se ha detectado Nada Absolutamente nada En la población general Mujer normal Ella tendría que empezar A hacerse Primera mamografía De entre 35 y 40 años Es lo que se indica Después de los 40 años A partir de los 40 años Ya la mamografía De screening En población Mujeres sana Tiene que empezar A realizarse Anualmente ¿Cuál es la diferencia Entre la mamografía Normal y la de screening? La mamografía De screening O de cribaje O de pesquisa Son programas Que lo que se busca Es disminuir La morbimortalidad Por cáncer de mama En mujeres sanas Es decir Detectar Antes de que Aparezca el cáncer Esa es la mamografía De screening La mamografía De oportunidad Es cuando O ya Por algún síntoma Ya no es de screening Es por algún síntoma Que está indicando Que hay algo Y eso puede ser A cualquier edad Esto que decía Claudita De la ecografía Yo había escuchado Por ejemplo Que la mamografía Si o si te la tienen Que hacer Desde la primera vez Y la ecografía Se hacía A personas que tenían Algo puesto Claro O sea O tienen algo Que controlar Algún síntoma Entonces no es Que es más leve La ecografía No, no, no Para nada La ecografía Está indicada En pacientes jóvenes Pacientes jóvenes Con nódulos Porque las pacientes jóvenes De 20 años Como ella Por ejemplo Me imagino que ella Sintió el nódulo Lo primero que le piden Es una ecografía Porque ella es muy jovencita Entonces lo que se sospecha A esa edad Es un nódulo benigno No un maligno Por la edad que ella tiene Entonces Lo primero que le pide El médico Generalmente es una ecografía Pero ya está indicado Ante un nódulo Una mamografía ¿Ya? Hay síntomas Como usted dice Prótesis Y eso Que no son síntomas De gravedad Sino de control Que sí uno puede Indicar una ecografía Pero ojo La ecografía No es de screening No es de pesquisa La ecografía Es un método Que se usa Complementario Con la mamografía La mamografía Sí, sí Desde el principio La mamografía Es la que nos detecta Las lesiones iniciales O precoces Fabianita ¿Cómo ha sido para vos El proceso? ¿Cómo fue desde el momento Que detectaste Luego fuiste al médico Le dijiste Doctor Algo pasa Y te dijeron ¿Qué te hicieron después? Bueno Me detecto El nódulo En la ducha Voy a A la semana Del médico Porque dije Que no creo Que sea nada A mí que fue rápido Algo demora meses Detecta algo Y demora meses Entré al Google Y dije Una mastopatía Fibroquística ¡Oh, mi Dios! Entonces te vas a ser doctora Y yo creo ¿Qué estudiaba o qué? Turismo estudié Ok Al otro lado Así que bueno Fui a la semana Y me mandaron Una ecografía De emergencia Porque el médico Lo primero que hace Es palpar el nódulo Entonces ya Me pide una ecografía Para que vea Le pidieron una ecografía Por la edad Por la edad Sí, una ecografía Y luego una corbiopsia Y ahí ya fue Donde dieron La biopsia Y en la biopsia Doctora ¿No hay un rango De que uno pueda decir Está equivocada O es que las biopsias Son 100% seguras A que hay o no hay el cáncer? Las biopsias Como todo método Tienen su margen de error Tanto Se analizan todos los factores Tanto el operador Puede equivocarse Al realizar una biopsia Y no tomar del lugar preciso Del nódulo Digamos Puede que se equivoque Hay un cierto riesgo De eso De ese error También el método En sí La fijación Del material A veces no es buena Depende del laboratorio ¿El rango de errores Son bajos? ¿De qué porcentaje mínimo? Son bajos ¿No? Gabriela ¿Quién lo analizó? Porque no me está O sea Hay una discordancia Entre la imagen Y lo que ella siente Y mi biopsia Resultado de biopsia Que es negativa Entonces yo tengo que revisar todo A veces tengo A veces que tengo que pedir La opinión de otro patólogo O a veces tengo que repetir la biopsia Entonces a veces Una biopsia negativa No nos deja tranquilos Dependiendo de lo que estamos Mirando en las imágenes Perdóname un segundo Me voy al whatsapp Un segundito Tenemos preguntas y comentarios Buenas tardes Hace seis años Que padecí cáncer Me sacaron una mama por completo Y gracias a Dios Estoy viva Muchísimas gracias Por compartir este comentario A los cuantos años Puede aparecer el cáncer de mama Nos dicen Y nos mandan saludos Desde la ciudad de La Paz Doctora Ingrid Mire Esa pregunta Aquí tienen una paciente De 26 años Pero yo les comentaba En el break De que Hay pacientes Hemos tenido los casos De chicas más jóvenes Que ella De 16 años ¿No? Hay tumores Y también en varones ¿No? En varones Está de que los varones Son afortunados Solamente 1% De todos los cánceres de mama 1% es del varón ¿Por qué no tienen mamas bellas? Entonces No tienen mamas bellas Tiene que quedar claro Doctora Que ninguna bolita En el pecho Es normal Siempre hay que investigarla Indagarla Hasta ver Tanto en una mujer Como en un varón Yo quiero preguntarle a Gabriela ¿Hay antecedentes en tu familia De cáncer de mama? No No Y eso es lo que Siempre me dio curiosidad Porque el cáncer de mama Que O cualquier cáncer Que hasta el día de ahora Con tanta investigación Y tecnología No se pueda Decir o detectar Precisamente Por qué Llega al organismo ¿Cómo vos Puedes prevenir? O sea Es algo que No sé No encuentro la respuesta Yo les voy a hablar Yo les voy a hablar de cifras Porque así lo Lo pueden entender mejor El cáncer hereditario El porcentaje de cánceres hereditarios Es decir Que lo heredamos De madre a hija Abuela Es de un 5 a 10% De todos los cánceres El 15 a 20% Es familiar Que quiere decir Que tienen que haber varios familiares Que no es lo mismo que hereditario El hereditario uno nace con esos genes Y esos genes En algún momento Se van a mutar Sí o sí Y van a producir el cáncer En cambio El cáncer familiar Es de agregación familiar Que no tengo esos genes Una prima Una sobrina Que podría Podría tener Porque tengo varios familiares Que no es lo mismo que hereditario Y ese Corresponde al 15 a 20% De todos los cánceres Y muéranse El 70% De los cánceres El 70-80% De los cánceres Son no relacionados Ni a herencia Ni a familia Es decir La mayoría Son como el de ella Probablemente Es porádicos Existe algo Que podamos decir Así como vienen Nos dicen siempre Coma sanamente Y haga deporte Que podemos hacer Para blindarnos O protegernos Un poquito más Que se yo Comer brócoli Así es Hay estudios poblacionales Que han hecho Estudios de investigación Que han abarcado Todos los temas Los factores de riesgo Uno es El ejercicio Está comprobado Que disminuimos En un 20% A veces hasta 40% La aparición De cáncer de mamas Practicando algún ejercicio físico Cinco veces a la semana Vamos a verlo El segundo factor Todos estos factores Son modificables Que los podemos modificar E incorporar En nuestro estilo de vida Segundo factor Es la obesidad ¿No? Si las mujeres Aumentan de peso Sobre todo Después de la menopausia Se ha visto Que tienen mayor incidencia De cáncer de mamas ¿Ya? Es decir La ingesta de grasas ¿No? La alimentación Como usted dijo La ingesta de verduras Y frutas Protege Contra todos los cánceres No solo contra el cáncer De mamas ¿No? Y el otro factor Que yo creo Que ahora está muy en boga Y es algo que Realmente tenemos que empezar A tomar conciencia A difundir Es el alcohol Ya está comprobado Que el alcohol En la mujer Es nefasto No desinfecta No desinfecta Doctora Yo quiero Aquí aumentar Una cosa más Yo sé que Médicamente Probablemente No se puede comprobar Pero Las emociones Dado desde La creencia espiritual Afecta también A un cáncer ¿O no? Claro Las emociones Tienen mucho que ver En la parte psicológica En las enfermedades Psicosomáticas Y el cáncer Es una de ellas ¿No? También ya hay estudios De que Psicólogos O psicóncólogos Han hecho trabajos Que están hablando Sobre Sobre ese tema ¿Y las mujeres también Que han dado de lactar Tienen menos probabilidades? Escuché Siempre se dijo eso Porque la Durante la lactancia La mama termina De desarrollarse No es igual No dar de lactar Porque nunca La mama se terminó De desarrollar Entonces siempre se habló De que habría Un factor protector Cuando la mama Da de lactar O se desarrolla Durante la lactancia Pero tampoco ha sido Por comprobado No es algo Que esté comprobado ¿Cómo lo ha tomado Tu familia? Contanos un poquito Bueno Al igual que yo Primero asustados Enojados Y todas las emociones Que vienen ¿No? ¿Sos casada Gabriela? No Soy soltera Está muy joven Para casarse No me lastes Así que bueno Pero ya ahora Este Está en forma Una parte muy importante En mi En mi enfermedad ¿No? Son mi pilar Mi familia Mis amigos Mis amigas Al menos tantas amigas Mujeres que tengo ¿En qué proceso estás? ¿En qué parte? Después de la detección ¿Qué se hace? ¿Qué hace? Bueno a mí se me ha dado Inicialmente Bueno Yo tengo La doctora me va a entender Mejor digamos ¿No? Pero tengo un carcinoma Aductal Infiltrante Un grado histológico 3 Doble ER positivo Y receptor de estrógeno ¿Y en español ¿Qué sería eso doctora? Ajá Ella está hablando Del tipo histológico ¿Cuál es el nombre De su cáncer? Hay el ductal Y el lobulillar O sea tiene nombre Y apellido Ella tiene Sí Ella tiene Su nombre es el ductal Que es el más frecuente Ella dice que tiene Un grado 3 Sí Son grados nucleares Este Hay del 1 al 3 Y la agresividad También es De más baja agresividad El 1 Y el 3 Es un poquito más agresivo Es bravo ¿No? Pero vos sos más brava Ella dice Es lo que En las pacientes jóvenes Lastimosamente Siempre aparecen Estos tipos de cánceres ¿No? Que tienen un comportamiento Un poquito más rápido Más agresivo Pero también hay tratamientos Que pueden utilizarse Como ella ha dicho Que es ER2 Positivo Que hay una droga Gracias a Dios Se desarrolla un anticuerpo monoclonal Que esa droga Es dirigida a ese tumor Son anticuerpos Que van Sí Que eso es lo que Ella debe estar recibiendo Me imagino ¿No? Ella me estaba hablando De su oncólogo Que le está haciendo El tratamiento Que es una droga Que es bastante cara ¿No? Por eso Las pacientes con cáncer Sufren un montón De problemas Y sobre todo El económico Porque son drogas Muy caras En el caso de ella Que tiene que conseguir Este anticuerpo Que es una droga Muy cara Pero es una terapia Dirigida Hacia el tumor mismo Hacia las células De su tumor O sea Es una batalla Que se pelea para ganar Así es Así es Y cada vez la puntería Se afina más Con este tipo de drogas Que han aparecido ¿No? Yo estoy recibiendo Todo lo que dice la doctora Y como te digo Es un tratamiento carísimo No caro Y yo estoy empezando Soy de mujer Y no tengo ese montón De plata Es por eso que Este domingo Como te contaba Laura Están organizando Una rifa solidaria Con Kermés Para poder ayudarme Tengo el apoyo De varios artistas Fabio Zambrana Se ha ofrecido Voluntariamente A apoyarme ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Es en la sede Del Club Libertad En la avenida alemana Entre segundo y tercer anillo Calle Las Cutas Ahí ya saben Chicas si me permiten Vamos a ir a ver Mensajitos de la gente Yo creo que la alimentación Influye para que Se te presente El cáncer de mama Dice Nicole Desde Santa Cruz ¿Cómo podemos prevenir El cáncer de mama? Nos consultan nuevamente En el mensajito Que nos decía Creo que tenemos Más mensajes No, no tenemos En el mensajito Que nos decía Sobre la alimentación Esto quiere decir Que capaz que Si nosotros tenemos Una alimentación Más ácida Con fritura Y cuestiones Que no son saludables Uno está más predispuesta Eso se descubrió Hace muchos años Les voy a contar Así brevemente Las japonesas Tienen una muy baja Incidencia De cáncer de mama En su país Ellas tienen Una alimentación especial Pero se vio Que las japonesas Y en Estados Unidos Hay una alta incidencia De cáncer de mama En las mujeres Es el primer cáncer En las mujeres La causa de muerte En las mujeres En el primer lugar Entonces se vio Que las japonesas Que emigraron A Estados Unidos Igualaron el nivel De cáncer O sea Empezaron a tener cáncer Que salieron De su país Que se dedujo Y se vio Que era la alimentación Ellas cambiaron De alimentación Se vinieron Se vinieron a un país Extraño Y adoptaron hábito De la gente Que vive Entonces Ya sabemos Como les dije Anteriormente Que los hábitos Alimenticios Son muy importantes Alcohol Obesidad Grasa ¿Hay que comer como japonesa Entonces? Hay que comer como japonesa Sushi Sushi Arroz blanco Sashimi Y hacer ejercicio Y cero alcohol O muy poco alcohol Meditación Quiero invitarnos A ver una nota Que tenemos Con la señora Jacqueline Gamarra La amamos A Jacqueline Gamarra Ha sido parte De este panel En muchas oportunidades Ya precisamente Hace tres años Y medio Que vienen En esta lucha Contra el cáncer Y como es una vencedora De corazón Está ganando la batalla Escuchemos A Jacqueline Gamarra Palabra de mujer Yo lo afronté El cáncer de mama De manera positiva La verdad Que hice mi vida normal El cáncer Pasó a ser Una parte más De mi vida El cáncer Me enseñó mucho A vivir el día a día Hoy por hoy El cáncer Para mí Es un recordatorio De que todos los días Tengo que vivir El día a día Lo primero Es que no hay que Darle la espalda Al cáncer Hay que afrontarlo Con la verdad Hay que hacerse Los chequeos Regularmente Siempre estar en control Es nada más Enfocarse en eso En lo positivo En que el cáncer Se cura Y en el Vivir día a día Vivir día a día Intensamente Palabra de mujer Me encanta Me encanta Escucharla La señora Aqueling Gamarra Me transmite Energía Para quien tiene Y no tiene Este proceso De lucha Del cáncer de mama Ella igual Es una mujer Llena de energía Es la misma energía Exacto Que yo le decía Que yo veo a Gabriela Por ejemplo Ha creado algo Que me pareció A mi Fantástico Tu página En face Que dice Soy Gabriela Tengo cáncer De mama Y que se ha convertido En este último tiempo De gran 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 ayuda Para esta cantidad De mujeres Que piensa Que hay por una mujer O sea Que se echa al muere Más o menos Cuando en realidad Es una batalla Ese es tu Facebook Gabriela Contame por favor Que te inspiró A crearlo Y como ha sido La experiencia Hasta el momento Desde el momento En que abriste esta página Mira Cuando me dijeron Que tenía cáncer Dije Tengo que buscarle Un propósito A mi enfermedad Y a mi vida Después de la enfermedad Entonces mi propósito Era poder educar A mujeres jóvenes A prevenir este cáncer Y poder ayudar A las que también Están pasando por esto Para que Juntas De la mano Otra vez Mujeres que lo callan Porque lo que callamos Las mujeres Entonces No lo cuentan Entonces yo a través De mi página Quizás ella siguiéndome Puedo ayudarlas Puedo aportarle Aportarle algo Además de que vos Pones cada día Cuando sentís algo distinto Es que no sabemos Nada del cáncer Todas somos ignorantes Del cáncer No sabemos Que cada cáncer No sabemos Ahorita Somos todas O sea yo Hace un par de semanas Me dio una mucositis Que me llene de aftas La boca ¿No? Boca, garganta La lengua Entonces Pero yo creí que era Una afta más Digamos No le dije a mi oncólogo No dije nada Porque dije Ponete miel rosada Ponete bicarbonato No sé qué No, era una mucositis Es algo muy serio Muy grave ¿Qué significa esa mucositis? Es una Es un efecto que viene Es un efecto que viene Por la quimioterapia ¿No? Las defensas bajas ¿No? Es una irritación Irritación severa De todas las mucosas Tanto desde el estómago Esófago Hasta la boca Entonces ella no solo era la boca Y ya después a los tres días Danielita Justiniano Quien hace dos meses Está luchando esta batalla Que va a ganar Y este domingo Yo voy a estar ahí Te prometo De verdad Voy a llegar a comprar mi comida Te aparto un picante Por favor, por favor Muchas gracias De verdad Y a toda la gente Que se comunicó con nosotros Vamos a hacer una pausa Ya volvemos con más En Palabra de Mujeres En la fiesta No hay mal Que por bien no venga No dejes pasar La hora Y pinta de colores Ese corazón